Muy buenos días empezando a la chachareada, bueno vamos llegando, aquí podemos observar un carro Miren como amarran el carro con la cadena para que no se lo roben los amantes del ajeno Así es Don Elías ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Anoche yo me enamoré, anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Y ahí chale tú ahí ¡Anoche! Esa boya no me sale ¡Oh qué sensación! Sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió, creí que yo no era... ¿Qué? Pero ya me convencí, eres... ¿Cómo estás Don Elías? ¿Cómo estás? Oye te mando a saludar tu sobrino, tu primo, no sé, de la Liber, el Chirriscas, el... ¡Ah mi Javi! Saludos a la Liber Ajá Allá mi Javi, a Javier Herrera y toda la descendencia, a todos sus hijos, que tiene como 20 años Me ganó, a mi tía, a todos, todos, primo No, al Pelacas, que es de... Al Pelacas, así Te mando a saludar Y al Pelacas le decían así, mi tío Reyes, false cancer Y bien, les dije Apenas están poniendo los, los puestos Apenas están poniendo Saque el masajito para las patas Cuando termine uno de chacearear Enjaretar los patas Bien rico y bien poderoso ¡Ah, ajá! Aquí podremos enjaretar algo ¡No! Esta noche me voy a manosear Algo diferente, que no es una patrulla Me lo, me lo, me lo come, me lo succiona, me lo succiona Aquí tenemos un aparato sony Sony, un ampi sony banda Watchen, watchenlo Ok, un saludo a su hijo de la señora Saludos a Eduardo Gaitán, que siempre mira a... Mr. Checharas 33 Mr. Checharas 33 Le dijo Lalo, que cuando lo mirara le dijeran... A Lalo Le darán un saludo Ok, saludos Saludos a Lalo, el hijo de la señora Para todos los reclusos, que están allá Para los reclusos ¿A poco está entambado en la pinta, señora? ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, órale, sale! Vamos al hijo de la señora, que se llama Lalo Que siempre nos ve, nos mira La garra La garra está esperando a que abran la paca, banda ¡Ajá! Cabrón Para darse un tiro Pero miren La mayoría está etiquetada, banda Isol Wachufor Arizona Esta marca la venden en Walmart, en Estados Unidos Entonces, no está esperando la raza que abran Para venderse un tiro desde la tercera banda Me gusta encaretarme, ensartarme, y ver qué es lo que hay, banda ¡Buenos días! Gracias, gracias, buenos días, buenos días Aquí llegando unos... Unos patotas Ajá Pues ni patotas Música Hola, mi chaparrito, ¿cómo están? ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué aguanta de nuevo, Pe? Pues hartas cosas buenas ¿Y tú? Sí, sí, los mismos Oye, ¿ya empezó el calor? ¿Qué onda? Ya, ya empezó, pues ¿Y qué te gusta más? ¿El calor o el frío? No, pues ya el frío ¿Tú el frío? El frío no, pues el frío está mejor ¿Y el calor no se santoja una chela ni nada? No, el calor no, pues está mejor el frío, pues así puede estar Ah, entonces no eres pedote, ¿no? Ah, no, 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 de eso ¿Nada? No, 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 guácala Guácala Eso es todo, chaparrito El chaparrito es más pipa que nada Y dice que no es pedote Un saludo, ¿para quién? Para la patroa Carla Ah, no, 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 los... Para las rojas, por favor Un saludo para... Para Carla Rojas Acá del... Sobre las ruedas, el... Villafontana El Villafontana Ahora, banda, guachen Guachen, el equipo Como está acá todo abandonado Pero ese está roto de acá No sé si pueden ver Hay muchos equipos que se pueden cachar, banda Guachen los zapatos Bob Marley Los zapatos Bob Marley Aquí ha de traer un carrujo de mota Integrado, ¿verdad? Dúdalo Bob Marley Agua en el hoyo ¿Por qué? ¿Por qué luego me critican mi inglés? Entonces hay que improvisar ¿Ven? Vienen guachen, banda Una maletita del Toluca Puro chorizo power Oh, es una salchichita Ahora sí que... ¿Eh? Ja, ja Qué bonito está el del Toluca Nos vemos Qué bonita temporada Cuando estaba Cardoso Un saludo para todos los toluqueños Puro chorizo power Gracias, igualmente Ah, qué bonito se siente Cuando en un puesto eres bienvenido Y no te dicen, ay, no grabes Chaparrito, a nos vemos, hijo Sale, arre, Lulú Sale, gracias Manda entre todo el deshuesadero Lique, guache, mire, vi Esta es Timberland Pero Ya no tiene el logotipo de aquí Aquí sí lo trae De abajo están nuevas Pero no, exigencia total Manda una Dr. Martins Esto sí es un tremendo hallazgo Cultural y social y emocional Buenos días ¿Qué cuesta la boca? Ah, esto no es igual Ah Esta, doctor Martins, te cuesta 320 320 No sé si abrir de mal la boca Yo solo No sé si No sé si es amor No sé qué pasó aquí, banda Debo de controlar mi bocota La señora estaba atrás de mí Oh, esto es Dr. Martins Bla, 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 bla ¿Pero qué creen? Vale la pena Vale la pena Buscar la otra Porque es Maddie in England Voy a hablar más despacio Y buscarla calladito Calladito me veo más bonito Oh, hijo de la chinga Lo peor de todo es que no la encuentro a la otra banda No la encuentro Se me hace que Vamos a apartarla por aquí Aquí tienes apartada chiquita No te vayas Vamos a quitar toda esta garra Ah, es que no la encuentro señora No, no se preocupe Yo voy a jugar como una aguja en un pajar Voy a hacer bracito Bracito, a ver si ¿Por qué bracito? Porque hay que menearle todo Ah, esta no es Está muy fea Salbotita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dr. Martins? Dr. Martins ¿Dónde estás? Ah, aquí hay otro Dr. Martins Eh, ¿qué tal el trapo, Jul? Ah, dije que me callara la boca Dije, cállate ¿Ya vienes de regreso? Cállate Ahorita que subes Salud Salud Sí, 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 hay nada más que ando moviendo aquí en esto Son pilas Chale, miren ese está bueno y no está el otro Vamos a seguirle buscando Le voy a dar un premio Un par de tenis Un par de tenis, sí Pero de los de allá de abajo, de a 30 baros señora De los de a 20 Estos no Así la dejamos Ándale, no acepto mi comisión señora No acepto mi comisión Guachen, banda Guachen, ¿qué creen? Ja, ja, ja Y son de tu número, patón Son de tu número, chiquitín Vamos a ver Estoy ansioso Los voy a licar Me vale más que hasta patitas Olor a patitas Ah, no Bueno, patitas la bota Yo no Yo no Patitas Patas, métete 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 Que te metas, tete Ja, ja, ja Híjole, la siento un poco grande, banda ¿Eh? Qué tranza Bueno Le vamos a dar su chineada Para que vean cómo quedan estas Doctor Martins Pues banda Aquí estoy Con el liquidito Color Meaditos Que lo venden aquí en todo Tijuana En ferreterías Hasta en el Loxo En tu tienda del Espin En la verdulería Donde sea Un cepillito Franelitas Y vamos a darle una chineada A estos Doctor Martins Que las agarramos Y vamos a ver Cómo quedan Tutorial Pues es bien sencillo Yo a clientes Que les he vendido tenis Oye, ¿y cómo lo aplico? Pues es intuición Es sentido común Van a ver Van a ver Es que es una sola mano Y ahorita estoy grabando Con el celular Pues le vamos a llenar Hagan de cuenta Que a ver Vamos a ver Si estoy haciendo todo No, no vas a agarrar Vas a, obviamente A esprayar Y luego vas a cepillar Miren El antes El después Ok, tutorial Enjaretas Esprayseas Como se diga Toda tu botita Así Y después Cepilleas Le echas todos Los tamates Que tienes Pero el antes No puedo Porque Es una sola manopla Aguante Manda No puedo Es una sola manopla Y luego vas a do VNo Tame Romer No te pierdas el siguiente capítulo de Mr. Chacharas 33 Esto continuará